Boeing Australia ha presentado el dron Loyal Wigman diseñado y desarrollado en el país para la Real Fuerza Aérea Australiana, con el objetivo de multiplicar sus capacidades y aumentar su capacidad de proyectar la fuerza. Afirman desde la compañía que se trata de la mayor inversión en un avión no tripulado fuera de Estados Unidos. Desde el gobierno australiano explican que se trata del primer avión militar construido en el país en más de 50 años. La misión del vehículo aéreo no tripulado será dar apoyo a las aeronaves tripuladas de la Fuerza Aérea Australiana, como el F-35, F-18 o el E-7A Wettail, de ahí su nombre, compañero de ala leal. El dron es controlado por un avión principal para realizar diversas tareas, como exploración o absorber fuego enemigo si es atacado. También está preparado para, entre otras, misiones tácticas de alerta temprana, gracias a que integra a bordo paquetes de sensores que le permiten soportar inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Utiliza también inteligencia artificial para volar de forma independiente o en apoyo de aeronaves tripuladas mientras mantiene una distancia segura entre otras aeronaves. El diseño, desarrollo y fabricación de los prototipos, tiene lugar en cuatro estados australianos y participan más de 35 empresas australianas. Algunos de los proveedores principales son By Systems Australia, Ame Systems, Ferra Engineering o Ruag Australia. El avión ha sido diseñado sirviéndose de su gemelo digital para modelar sus estructuras, sistemas, capacidades y requisitos de ciclo de vida completo. En cuanto a sus características técnicas, tiene una longitud de 11,7 metros y su autonomía es de más de 3.700 kilómetros. El sistema proporcionará una ventaja disruptiva para las misiones tripuladas y no tripuladas de las fuerzas aliadas y ha volado por primera vez en 2020.